No se pierdan ni una palabra, Jorge Lanata, mano a mano, primer programa de La Cornisa, ahora. Jorge Lanata, querido Jorge Lanata, primero te agradezco y muchísimo por, bueno, por cumplir tu palabra yo te había invitado, creo que cuando empezó todo esto, y ahora estamos en una situación rara, angustiante. ¿Cómo la vivís, Jorge? A ver, sí, en principio impredecible, que yo creo que eso es lo que más nos jode, ¿no? El hecho de que con lo que está pasando no sabes cuándo va a terminar, y entonces es muy difícil estar en una situación así, porque no podés especular respecto de ninguna cosa, ni siquiera respecto del tema de la salud, porque el tema de la salud puede ser peor, la economía puede ser peor, todo puede ser peor, y mucho peor va a ser si se extiende en el tiempo. Entonces yo creo que es eso lo que más nos molesta, nos conmueve de alguna manera, más allá de algunos episodios insólitos como el del otro día con los jubilados, que te hace replantearte todo, porque decís, me pasé 20 días encerrado, y ahora están todos los grupos de riesgo en la calle, es una locura. Enseguida te voy a preguntar sobre el rompimiento de la cuarentena, para mí fue un desastre, obviamente, te voy a preguntar tu opinión, también te voy a preguntar sobre cómo creo que fue cambiando el presidente en los últimos días, a mi entender, para mal. Pero quiero empezar por aquí, Jorge, por lo personal atravesado de esta pandemia. A ver, vos estuviste a punto de morir varias veces, te trasplantaron el riñón, sí, bueno, yo te conozco y lo sé, te trasplantaron el riñón, hace unos meses te caíste de espaldas, sos técnico. Yo tengo todos los números de esta lotería, porque si es por grupo de riesgo, yo tengo 5 stents, o sea que tengo problemas, en su momento tuve problemas cardíacos, estoy inmunosuprimido, porque tengo un trasplante, y soy diabético. Todavía eso sí, no estoy en el grupo de riesgo por edad, porque tengo 59, pero estoy ahí, estoy en el límite. Viste que a los sobrevivientes de la tragedia de los Andes, ahora mismo le están preguntando, ¿cómo se sale de esto? ¿Cuál es la mirada que uno tiene que tener? Vos con todo lo que te pasó, ¿tenés una mirada, a ver, angustiada, optimista? Una receta personal, en todo caso, para salir de esto. A ver, a mí lo que me parece, el otro día hablaba con alguien respecto al tema del miedo, hay mucha gente que está muy paranoica, y mucha gente que tiene mucho miedo. Yo entiendo que haya que tener miedo, no me parece mal que se tenga miedo, pero lo importante es sobreponerse al miedo, porque si vos dejas que el miedo te paralice, estás en un problema, en algún momento esto parará. Hay que estar preparados para que esto dure un tiempo. Tampoco creo que ahora, en unos días, en abril, se levante y ya está y se termine. Porque de hecho, acá en Ciudad de Buenos Aires, se espera el pico de la enfermedad entre el 18 y el 20 de abril, y ellos están calculando 18.000 casos para ese día. O sea que, aun cuando se relajara la cuarentena ahora, probablemente después, vuelva a imponerse de una manera más estricta, porque la cantidad de casos lo va a marcar. Y vos seguís soñando, Jorge, seguís proyectando, seguís pensando en que tu programa va a salir, creo que el 17 de mayo. Cómo no, sí, claro, sí, obvio. Bueno, de hecho, yo hago acá la radio todos los días, y ahora empiezo el, no, el 10 de mayo al final, porque levantaron el Martín Fierro, entonces me corrieron al 10 de mayo, por supuesto, el 10 de mayo salgo con PPT, y estoy laburando en un documental también, o sea, no, yo estoy laburando a full, estoy adaptándome a las condiciones de lo que está pasando. ¿No deberían haber presentado la renuncia al responsable del ANSES, el presidente del Banco Central? ¿No le debería haber pedido la renuncia al presidente con lo que pasó el viernes negro para mí? A ver, mira, hay varias cosas que decir sobre eso. Primero, yo creo que nosotros nos imaginamos, tenemos un imaginario de la Argentina que no es el real. Nosotros pensamos que todo el mundo tiene teléfonos inteligentes, que todos se conectan por Internet, que, viste que la gente dice, anda y metete en la página del ANSES. Todo bien, yo eso lo entiendo, pero el 60% de la Argentina no sabe meterse en la página del ANSES. Yo escuchaba ayer a Alberto Fernández en el reportaje en Mitre a la mañana hablar de que había que usar billeteras inteligentes. Los jubilados no saben usar los cajeros, menos van a saber que es una billetera inteligente. Ahora, bien, ¿esto qué quiere decir? ¿Que la culpa es de los jubilados? No. Quiere decir que los cambios tardan y que tenemos que hacer campaña de concientización, hay que hacer cursos hasta, si querés, barriales, para que la gente aprenda cómo meterse en determinados lados. Eso va a llevar tiempo, va a llevar unos años. No lo podés largar de un día para el otro. Ahora bien, sabiendo esto, no se puede pensar que el otro día cuando anuncian los dos pagos, el de la jubilación atrasada de marzo y la AUH, no se iba a armar el desperdicio de que se armó. Es obvio que se iba a armar lo que se armó. Y ojo, otra cosa peor. La semana que viene, el otro día hubo dos millones, un millón y pico de personas. La semana que viene, cuando paguen la jubilación, porque esto era la jubilación atrasada, cuando paguen la jubilación hay 11 millones de personas. Bueno, quiero ver qué medidas van a tomar para que 11 millones de personas, o sea, lo del otro día multiplicado por 5, no vuelva a pasar. ¿Le debería haber pedido la renuncia al presidente Alberto Fernández a los titulares del Banco Central y del ANSES? Mirá, yo no sé si, es que no tengo todavía hoy claro de quién fue la responsabilidad exacta del tema, si del Central o del ANSES. ¿Qué sé yo si habría que haberle pedido la renuncia? Realmente no lo sé. Lo que creo es que habría que haberlos emplazado. Yo escuché esa versión de que Alberto estaba enojado, que es una versión que en el fondo incluso favorece al propio Alberto, porque es tipo, bueno, él no sabía nada, ahora también me parece mal que él no hubiera sabido nada, ¿me entendés? O sea, ¿quién es el responsable? Me parece que el responsable es el gobierno entero, no es un solo tipo. Acá alguien se equivocó porque piensa que la Argentina es distinta a lo que es. Están diciendo todo el día que se preocupa por los pobres, y en el fondo no saben cómo se manejan los jubilados, por ejemplo. Ahora, a mi entender, no sé qué opinarás vos, la autocrítica del presidente, hasta donde yo lo escuché, fue un poco tibia, ¿no? Diciendo, hubo improvisación. Habló casi como un comentarista, habló casi como un periodista. Eso pasa siempre, Luis, vos lo sabés porque hemos vivido muchos gobiernos. Todos los gobiernos hablan como si fueran periodistas políticos, ¿viste? Y nadie se hace cargo de dónde están y que en el fondo es su responsabilidad. Lo que está pasando con Alberto también es que cada vez más se va diluyendo su figura por la situación de crisis en la que atravesamos. Entonces, están por un lado los técnicos, por otro lado los políticos, o por otro lado los científicos, ¿me entendés? Y la figura de él como decisor se va diluyendo. Yo creo que esto es parte de ese problema. Ninguno de los dos es sanitarista ni epidemiólogo. Epidemiólogo. Sí. Pero, ¿no crees que lo que pasó el viernes va a pegar fuerte en los niveles de contagio? Mira, es difícil, es difícil decir. Yo hablé en la radio el mismo viernes con una epidemióloga. En realidad, cuando vos lo ves en el marco de la población general, no tendría que impactar tanto. Pero realmente no se puede decir. No, no, habría que esperar. No se puede decir. En cualquier caso, mira, con los jubilados pasan cosas, hasta cosas que siguen pasando desde hace tiempo, que son barbaridades. Vos sabés que los jubilados, por ejemplo, se someten a presentar un certificado de supervivencia. Es humillante que te pregunten si te moriste. ¿Me entendés? Es una cosa horrible. Yo no querría que el Estado nunca me pregunte si estoy muerto. ¿Me entendés? Sí, claro. Es espantoso. Es espantoso. Después, los acusan a los jubilados de lo que pasa porque dicen no fueron a retirar la tarjeta. No saben cómo se usa la tarjeta. Entonces, por eso no la van a retirar. Dicen, tienen el capricho de sacar la guita en efectivo. ¿Qué pasa con las tarjetas de débito? El tipo va al almacén y el almacén labura en negro y no tiene tarjeta de débito. Entonces, por eso también... O sea, ¿me entendés que son como un montón de problemas encadenados? Sí, sí. No es solo un problema. Y bastante improvisación, ¿no? Sobre todo para un gobierno que en su momento se presentó como un gobierno de científicos, en oposición al gobierno de CIOs de Mauricio Macri. Sí, bueno, esas son operaciones de imagen, operaciones de prensa que vos y yo sabemos que nunca son ciertas en ninguno de los casos. Ni el gobierno de Macri era solo un gobierno de CIOs, ni este gobierno es un gobierno de científicos. Para nada. ¿Cómo calificarías la gestión del presidente y del gobierno desde que empezó la pandemia hasta ahora mismo, Jorge? Mirá, si me guío por las encuestas, la gente aprueba mucho la gestión del presidente. Igual yo te digo, yo creo que esto lo pone en un borde muy complicado porque que esto salga bien o mal en el fondo no depende de él. Entonces, si la figura de Alberto se pega demasiado a la solución de la pandemia, por un lado puede ser buenísimo porque es Churchill, pero acordate que Churchill perdió la elección después de la guerra. O sea, también puede pasar que lo perjudique mucho si las cosas no salen bien. Y el problema es que hay un punto donde él no lo va a poder manejar. Nadie sabe cómo van a ser los picos de la enfermedad. Nadie, o sea, ojo, estuvo bien que nos adelantáramos con la cuarentena, todo eso está bien. Ahora, nadie tiene idea de cómo sigue esto en un mes. Y ni hablemos de la economía, ¿no? Tampoco, porque te puede más o menos bien... No, bueno, olvidate. Te puede más o menos bien desde el punto de vista sanitario, pero se viene una recesión. Olvidate de la economía. Pero aparte, vos viste que esta semana se conocieron las cifras de febrero, o sea, de antes del coronavirus, y antes del coronavirus la economía ya estaba mal. O sea que digo esto para evitar que después digan fue todo culpa del coronavirus. Ya venía mal. Pero olvidate, con esto va a ser un espanto, va a ser un desastre. Jorge, para preguntarte lo que se preguntaron mucho en las redes y en muchos medios de comunicación, ¿qué crees que hubiera pasado si lo del Viernes Negro le hubiese sucedido a Macri o a cualquier presidente no peronista en la Argentina? No, un desastre. Hubiera sido un desastre, obvio. Pero muchas de las cosas que le están pasando a Alberto, si le hubieran pasado a Macri o a otro presidente, hubieran sido un desastre. Cualquiera de los problemas... A ver, vos pensás que los gremios hubieran aceptado discutir una baja de salario, como están ahora aceptando. Nunca en la vida. Eso siempre ha pasado en la historia argentina. El peronismo ha sido el que cuando se mete a hacer política se permite hacer las barbaridades más grandes. Acordate de lo que pasó con Menem. Cuando viene Menem, Menem hace cosas que ni los milicos se habían animado a hacer. Menem lleva y vende todo. Nadie se había animado a eso. Antes de Menem, en el gobierno de Alfonsín, nosotros lo criticábamos a Terraño porque quería vender una parte de aerolíneas. A Sá. ¿Te acordás? Y lo corríamos por izquierdas de Terraño como diciendo qué barbaridad lo que quiere hacer. Che con Menem remató todo. El peronismo siempre es así. Digamos que los cambios de fondo, en muchos casos para mal, que se terminan haciendo, los hace el peronismo. Pero tiene la libertad de hacerlo porque representa un sector, al sector más popular de la Argentina. Che, y con esto que pasó el Viernes Negro, no escuché. A un artista, a un crítico. A ver, yo con mucho respeto, ¿no? Yo creo que el presidente se debe recuperar de este resbalón y seguir gobernando porque es lo que tiene que hacer. Obvio, obvio, obvio. Nadie está cuestionando eso, nadie está cuestionando eso. Ahora, cuando uno empieza a criticar las malas decisiones, dicen, che, no hagan política en medio de la pandemia. Es medio tramposo, ¿no?, el juego político. Todo el mundo igual sigue haciendo política en medio de la pandemia y el propio gobierno lo hace. Mirá, está pasando una cosa que institucionalmente es muy complicada. Estamos manejando la pandemia con DNU. Y no se puede tener cerrado el Congreso. ¿Me entendés? Sin embargo, todo lo estamos tomando como natural. Hay como una dinámica de la emergencia. En Argentina, todo el tiempo, como todo es emergente, perdón, urgente, al final nada se termina de planificar nunca. Y todo está como justificado porque, che, esto es urgente, lo tenemos que arreglar. Y se termina arreglando con decretos. El otro día dijiste que Alberto no puede quedar bien con Dios y con el diablo. Creo que lo dijiste por lo que había dicho Emoyano, calificándolo de inmenso y un dirigente ejemplar, ¿no? No, en realidad lo dije por otra cosa. Lo dije por la política internacional. Pero se podría aplicar bien al caso de Emoyano también. A ver, Alberto lo que está haciendo ahora es reconstruir su poder, es tratar de tener su propio poder. Fíjate que todavía hoy hay momentos en los que habla Cristina. Cuando Alberto dice lo de Roca, parece que está hablando Cristina, ¿no, Alberto? Ese no era el Alberto que por lo menos nos querían vender, ¿no? El Alberto moderado, republicano y qué sé yo. Cuando Alberto habla de empresarios miserables, parece más Cristina quien está hablando que el propio Alberto. Vos dijiste, parece que habla Cristina. ¿Y habla Cristina? ¿Parece que habla Cristina? ¿O es Alberto jugando un juego que no conocemos? No, no, no. Cristina está a pleno. Cristina está a pleno, está hablando con los intendentes todos los días, está encontrando con un montón de funcionarios de la provincia de Buenos Aires, está reforzando desde abajo o desde las sombras el gobierno de Kicillof porque es el más endeble de la gente de ella. O sea, no, no, Cristina, que parece que no está, está más que nunca, está laburando a full. Te iba a decir, Cristina no está. ¿Cómo no está? Bueno, no está. No dijo ni a... Lo único que sabemos de Cristina... No, no, claro, pero... No, no, no lo digo en contra de lo que vos planteás. Ahora, es la vicepresidenta, debería estar. Lo único que sabemos de Cristina es que viajó a Cuba rompiendo la cuarentena, no haciendo caso al presidente, volvió y no dijo una palabra. Igual que en Cromañón, igual que en la tragedia Barra, masacre de once. Ahí está, ese es el tema. Nunca ni Cristina ni Néstor estuvieron cuando hubo una tragedia, nunca. Lo que está haciendo es seguir la línea de conducta. A mí me llama mucho la atención que nos siga pasando esto. Nosotros pensamos con este gobierno que este gobierno va a ser distinto a lo que fueron ellos mismos hace cuatro años. Es ridículo lo que pensamos. ¿Por qué? Pasaron cuatro años. Ni siquiera pasaron 25 años y vos decís, bueno, los tipos... No, no, pasaron cuatro. ¿Por qué va a ser distinto? ¿Por qué van a ser distintos ellos? ¿Por qué va a ser distinta Cristina de lo que es? Evidentemente no son distintos, son los mismos. Y bueno, ¿cómo reacciona Cristina frente a la tragedia? Igual que reaccionó en Cromañón, igual que reaccionó en once. ¿Por qué crees que el presidente le dijo a Moyano inmenso y dirigente ejemplar? Porque necesita apoyo, está buscando solidificar su base política. A ver, el presidente tiene a un montón de gente de Cristina rodeándolo en el Congreso, en la provincia de Buenos Aires, etc. Después tiene a la Cámpora organizándose en las segundas líneas de las intendencias de la provincia de Buenos Aires. En todas las intendencias. ¿Qué dato? Bueno, está tratando de solidificar el poder propio. ¿Y vos crees que detrás de lo que pasó el viernes pudo haber estado una parte del gobierno, de alguna manera unificada con una parte de la oposición, para irle muy muy fuerte al presidente Alberto Fernández, porque está generando o está teniendo una imagen positiva muy alta? No, no, no. No, no, mira, yo en general con los años trato de tener cada vez menos visiones conspirativas. Yo creo que las cosas que a veces parecen una estupidez son una estupidez y fue una estupidez. Es así de simple. Hubo un boludo que dijo paguemos el día tal y se armó el quilombo que se armó. Y ninguno de los que estaban alrededor pensó que eso se podía evitar porque no les pareció importante, porque no pensaban en lo que podía pasar. Muy interesante lo que dice la Nata. Hay que escucharlo, la Nata.